La Víspera de Año Nuevo La Víspera de Año Nuevo La Víspera de Año Nuevo Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la luna iluminada te juro que ahí me tenes Cuando esté la luna iluminada te juro que ahí me tenes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la luna iluminada te juro que ahí me tenes Cuando esté la luna iluminada te juro que ahí me tenes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Gracias por ver el video.